el reglamento de la convención pese a que ya se encuentra aprobado no hemos tenido acceso al todo el texto sin embargo ya han trascendido algunos contenidos de este reglamento lo primero es que es bien interesante es que se crean siete comisiones permanentes ya y además que se aprueba en la transversalidad de distintos de distintos puntos del que habían sido planteados como parte integrante del del reglamento se habla de la transversalización de el enfoque de derechos humanos de género de la inclusión de la plurinacionalidad del enfoque socioecológico y de la descentralización además de eso sabemos que se mantuvo la idea de los dos de los dos tercios y se habla en el documento también de la idea de participación donde la ciudadanía puede presentar algunos algunas iniciativas en relación a los contenidos que que va a tener esta esta constitución y de la mayor trascendencia también se aprobó la paridad como norma general en todos los en toda la composición de los órganos esto quiere decir en las en las comisiones y en todo entonces es bien interesante lo que lo que ha pasado con el reglamento de la convención ahora también es bien interesante que se habían presentado con anterioridad por parte de distintas organizaciones algunas propuestas en relación a este a este a esta temática y algunas de estas propuestas efectivamente se plasmaron en la en en el reglamento de la de la convención me interesa así señalar y recordar que la convención eh tuvo que votar trescientas cuarenta y tres indicaciones respecto del parlamento respecto del reglamento y en algunos casos algo que fue muy discutido fue la transversalización del enfoque de género que era una indicación en particular y que esa se rechazó y tuvieron que varios convencionales eh aparecer explicando que en realidad lo habían hecho porque habían se había aprobado con anterioridad o ellos querían aprobar una indicación que hablaba sobre la transversalización como dijimos no solamente del enfoque de género sino de derechos humanos de inclusión plurinacionalidad socio el enfoque socio ecológico y también la descentralización entonces eso fue fue bien interesante porque no solamente se incluye esta transversalización de género sino también de otros aspectos que son súper relevantes bueno como señalamos todavía no hay acceso al texto completo del del reglamento eh sin embargo es bien interesante rescatar un poco las propuestas de distintas organizaciones no gubernamentales en relación a al reglamento desde la perspectiva de género está estas organizaciones hicieron propuestas que son en algunos casos bien macro en el sentido de que no solamente hacen alusión pese a que se crean para eso pero no sólo se pueden incluir en el reglamento sino también en el texto de la constitución y otras que son la verdad bastante más particulares en relación por ejemplo al funcionamiento eh no tenemos exactamente no tenemos acceso exactamente a ver qué qué quedó en en la constitución perdón en el reglamento pero sí podemos saber algunos algunas ideas matrices o algunos ejes aún así quiero destacar particularmente eh la propuesta de reglamento feminista que fue el que presentó la articulación territorial elena cafarena y que las eh convencionales que se que que se autodenominaron como como feministas que son feministas presentaron por parte de 21 organizaciones el día de la instalación esto en algunas de estas propuestas fíjense que quedaron en el reglamento como por ejemplo la instalación de una mesa paritaria eh pero también incluían que la secretaría técnica fuese paritaria eh un enfoque de o uno de los ejes importantes era el enfoque de eh igualdad de género la consideración de los trabajos de cuidado la paridad eh el lenguaje inclusivo la plurinacionalidad e interculturalidad eh la la transparencia eh e información la descentralización eh que la comisión ética se pudiese pronunciar sobre algunos conflictos o conductas inadecuadas y la transversalización del género es necesario destacar que al parecer se incluyó un enfoque eh de género y no como solicitaban algunas organizaciones no gubernamentales que hablaba sobre un enfoque feminista porque tenían eh porque ellas consideraban que el enfoque feminista de alguna manera cuestionaba de manera mucho más fuerte esta diferencia de de poder en último término que existe entre los distintos entre hombres y y mujeres y también incluía o podía incluir a las diversidades sexuales no sabemos exactamente si eh particularmente los trabajos de cuidado se incluyeron o no en el reglamento y si hay alguna norma de funcionamiento específicamente sobre este tema particularmente porque eh este este esta propuesta que hicieron las convencionales feministas eh tiene norma o tiene eh propuestas similares a la que realizó la red de centros de estudio por una nueva constitución que también considera el hecho de la adecuación de o de los de los horarios y de los días de funcionamiento y el reconocimiento de alguna manera de las labores de cuidado y protección de la maternidad no sabemos exactamente si esas normas se incluyeron o no en el en el reglamento eh también este este texto esta propuesta de los centros de de estudio incluía el un la creación de un protocolo de género y la paridad de género desde esta perspectiva un poquito más conservador que el que que este otro documento referido de la de la propuesta de reglamento feminista porque la propuesta de reglamento feminista incluía la transversalización como de hecho quedó y no solamente un protocolo de género que sabemos que es más acotado y esto yo creo que es relevante destacar de lo que sabemos que se aprobó en la en la conversión para que quede en el reglamento porque si nosotros entendemos que la transversalización del género es la es la regla eso quiere decir que desde la perspectiva de género tienen que ser analizados todas las decisiones desde la perspectiva de todas las decisiones políticas que se tomen desde la perspectiva de género entonces a mí me parece que la verdad es una súper buena iniciativa no solamente que quede como una especie de protocolo de género o una comisión que haga alusión al género sino el hecho de que esto se transversalice creo que es una muy buena noticia creo que la inclusión de la paridad creo que la inclusión de esta transversalización del género son muy buenas noticias para eventualmente tener una constitución que de alguna manera colabore con la destrucción de estas estructuras opresivas que habitualmente suprimos las mujeres y en general las personas de la diversidad sexual la verdad es que lo que hay lo primero que hay que decir respecto de la incorporación del enfoque de género en el reglamento es que no tenemos que olvidar nunca no tenemos que perder de vista que precisamente este es el reglamento que nos va a ayudar a construir una nueva constitución esto quiere decir que no es el texto de la constitución desde esta perspectiva el reglamento nos ayuda desde una desde desde un enfoque procedimental a llegar a una nueva constitución pero es absolutamente esperable que los contenidos sean al menos coherentes o consistentes entre el reglamento y el texto de la constitución es difícil poder decir con anterioridad que se podría mejorar desde el reglamento porque ya está aprobado pero como decía no conocemos exactamente el contenido ahora yo creo que desde la perspectiva del funcionamiento de la convención el hecho de que se reconozca la corresponsabilidad y el hecho de que de alguna manera se pueda adecuar los horarios y los días de funcionamiento a las publicaciones que suelen tener las mujeres en relación a los cuidados la verdad es que me parecería muy positivo ahora si es que eso no está la verdad es que a mí me parece que de alguna manera es bastante positivo ya el hecho de que se transversalice el enfoque de género y que se asegure la paridad yo esperaría que esos mismos principios de paridad de transversalización del género no solamente se quedaran en el funcionamiento de la convención es decir no solamente en el reglamento sino también que se incorporasen en el texto de la nueva constitución yo creo que es dable pensar que esos mismos principios que esas mismas iniciativas podrían también trasladarse al texto de la constitución y eventualmente podríamos tener una constitución no solamente el reglamento de la convención sino una constitución con enfoque de género y donde se de alguna manera se establezca la transversalización del género en todos los distintos sectores y los distintos ámbitos de la vida pública no sería raro aunque en otros países se ha hecho por ejemplo mediante ley bueno también hay constituciones pero mediante ley el hecho de que se establezca por ejemplo la obligatoriedad de que las leyes que tienen ciertas características tengan que pasar por una por un análisis en relación desde la perspectiva de género donde se mida de alguna manera el impacto de género yo creo que de alguna manera no sería raro que la constitución nueva establezca algo así pensando que los principios que se consagraron en la en el reglamento de alguna manera van a estar consagrados también en la nueva constitución a mí me gustaría hacer de alguna manera un llamado a que las personas se informen sobre lo que lo que está ocurriendo y se den cuenta que efectivamente el reglamento de la convención al menos de lo que tenemos conocimiento de ello es muy interesante va a generar probablemente consecuencias que son notables y que si esto se traslada al texto constitucional vamos a tener una constitución con enfoque de género al menos no sé si feminista pero con enfoque de género y quiere de alguna manera va a intentar luchar contra las desigualdades históricas entre hombres y mujeres